Estamos viendo, María Antonieta, estas imágenes que tú estuviste presente. Exactamente, ahí mismo es la reunión de Fidel Castro con el Papa Benedicto XVI, que a diferencia del Papa Francisco que fue a visitarlo, en esa ocasión Fidel Castro, su esposa Dalia Soto del Valle, le acompañó así como sus hijos a verlo a la Nunciatura Apostólica. Esa es la reunión con Benedicto XVI. Donde, por fuentes muy fidedignas que se encontraron ahí dentro, porque en la prensa estábamos afuera, y hasta su hijo Antonio, al lado izquierdo de Fidel Castro, Antonio Castro Soto del Valle, atrás está el señor Yanni, dicen que le llevó el Papa Benedicto XVI su libro sobre la biografía de Jesús, y que le dijo, fíjese usted, yo estudié en el Colegio Belén, jesuita, y yo le quería decir a usted, que quería que me explicara, porque yo me quedé en realidad antes del Concilio Vaticano, yo soy preconciliar, y que Benedicto XVI, que tenía un humor alemán muy especial, le dijo, no hay más... Pero pero son los 60's, ¿no? Sí, 64, él termina, le dice, yo quisiera que usted me explicara, porque yo me quedé en el catecismo preconciliar y que dicen que con el humor alemán de Benedicto XVI, le dije, imagínese, eso es muy largo, porque han pasado muchos años del concilio Vaticano II. Este tipo de imágenes, María Antonieta, no se veían antes en Cuba porque sabemos que por muchos tiempos fue un país ateo donde no se permitía el practicar libremente la religión. Bueno, oficialmente era un estado ateo. Sigue siendo, pero por lo menos hubo un poco de apertura después de la visita de Juan Pablo II. La Juan Pablo II permite que se... Que se practique, que hay una apertura un poco más... Que se festeje la Navidad. Y Benedicto XVI logra la Semana Santa. Entonces ahí te quiero comentar una anécdota que nos contaba el padre Lombardi a unas personas que dicen que después de ese... En ese mismo encuentro le dijo Fidel Castro al Papa Benedicto XVI, La próxima vez que usted venga va a ser el tercer Papa, la tercera visita papal que yo tenga aquí en Cuba. Y entonces pues todo el mundo dijo en ese entonces, bueno, es un poco aventurado, ¿no? Bueno, la visita a Cuba del año pasado efectivamente pudo reunirse con Juan Pablo II, con Benedicto XVI y con Francisco. Y con Francisco. Pero no fue propiamente como le dijo la... El próximo año que usted venga, ¿no? Al año siguiente ya no era Benedicto XVI Papa, era Francisco, el Papa latinoamericano. Pues así es Fidel Castro con su relación con la iglesia, ¿no? Que fue... De amor y de odio. Exactamente, de amor y de odio, como tú lo dices.